Qué maravilla, qué tremendo método, qué gran metodología. Otros dos, otros dos, Yeli. Ay, el arroz se me va a quemar. Estás revelándome todos tus secretos. Este, ¿qué otros dos? O ese es el único. Ese, para ponerme ese. Me estás distrayendo y quiero hacer mi arroz tranquilo. Queridos alumnos, notarán que ha aparecido una piscina gigante de pelotas aquí en la cocina del gran chef famosos, lo que nos ha costado traerla. Además, he tenido que rellenar pelotita a pelotita, señores. ¿Para qué se estará preguntando esto? ¿Para qué, señor Peláez? Pues se lo voy a explicar a continuación precisamente, señor Palma. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor Palma? Una pelota, señor. Una pelota de color azul. ¿Qué cree usted que tiene adentro esta pelota de color azul? Información importante para el próximo reto. Bueno, en realidad no tiene ninguna información importante para el próximo reto, pero lo que sí tiene es un pescado. Hemos escondido cuidadosamente dentro de esta piscina de pelotas cuatro pelotitas azules que tienen estos cuatro pescados. Ustedes, en el tiempo de cocina, no irán al almacén. Tampoco empezarán a cocinar, señores. Tendrán que bucear, sumergirse en esta piscina de pelotas e intentar encontrar su pelotita. Cuando encuentren su pelotita, recién ahí podrán cocinar. Si usted desea, señor Palma, podría ser el último en sumergirse a la piscina, pero eso le quitará valiosos minutos de su tiempo de cocina. Así que ya saben, señores, cuando empecemos a cocinar, no pueden hacer nada más que no sea sumergirse en esta piscina para encontrar la pelotita con el pescado dentro. Voy a nadar como una sirenita hasta encontrar esa pelotita. Pero así. Clavado olímpico, medalla de oro. Y ahora sí, información importante. Para la preparación de dos porciones de escabeche de pescado, vamos a tener exactamente... ¡Una hora y media! Eh... ¿Qué es el chame de 70 minutos? No va a tener 70 minutos, pero va a tener 65 minutos, que son como 70 minutos, así que casi, casi, señores. 65 minutos, a mí me parece demasiado, pero bueno, como mis compañeritos son unos de morones, está muy bien para ellos. ¿Qué pasa, señor Palma? 65 minutos para hacer un escabeche, ¿cuál es el problema? Me parece poco, señor. Me parece poco. Bueno, va a tener que lograrlo, señor Palma, porque el tiempo no va a cambiar, así como tampoco va a cambiar, que uno o una de ustedes abandonará esta competencia para siempre al final de esta noche. Así que, esfuércense, señores, y déjenlo todo en esta piscina de pelotas y, sobre todo, en esas estaciones de cocina. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A escabechear! Muy bien, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No entendí, hay que partirlos en la mitad. Hay una que tiene... Bien, ábrela. ¿Tiene pescado o no tiene pescado? ¿Cómo se abre hoy? Ábrela, muestren pescado a su cámara. Muy bien, señores. Yeli Reategui, a cocinar. Carlos Palma, a su cámara, pescado. ¡Me entiendo! Muestre pescado. ¡Oigan, esto no se abre! A cocinar. Muy bien, Carlos Palma puede cocinar. ¿Cómo es? Pescado, Diana Sánchez, a cocinar. Miren este pescadito tan coqueto. ¡Leli, yo! ¿Qué está? Ay, vayas, déjenme tranquila a buscar mi pescadito. ¡Acá está! Ahí está, muy bien, muy bien. Ábrela, muestra la cámara y a cocinar. ¡Muy bien! Muy bien, a cocinar, vamos. ¡Puede cocinar! ¡Pescadito! Estoy cansada hoy día. No sé qué tengo. ¡Leli, por favor! Ponte tu parte. Estoy agotada. ¡Leli, por favor! ¿Qué me pasa? Con más de su parte. Estoy cansada. Yo he sido la participante que más ha venido y realmente es agotador. ¡Mira más! ¡Ánimo, mira! Querido François, ya probaste la muñeca de nuestros participantes, la sazón de nuestros alumnos. ¿Qué esperas de este segundo plato de la noche? ¿Qué nos puedes decir, François? Bueno, la verdad no espero mucho porque ya probé el primero. Gracias, François. Pero... Y se han lucido. Y se han lucido. Y se han lucido. Eso me comentaban, que esto ha sido algo muy bueno. Para que ustedes en casa, queridos chefsitos, entiendan la labor sacrificada de nuestros jurados. Realmente cuando viene un invitado se sorprende. Se sorprende con los resultados de esta cocina. Yo pensé que iba a disfrutar. ¿Son estas hojitas? Estas hojitas, ¿no? Ya. Me voy a llevar aquí. ¿Está bien, no? Igual, a veces, François, eso sí te voy a decir, que a veces nuestros participantes sorprenden. A ver, amigo. Vamos, vamos, vamos. La verdad es que una de las cosas con las que más me demoro es con ir a encontrar los ingredientes al almacén. Porque voy y vengo, voy y vengo, porque siempre me olvido de algo. Y ahora tengo mi canasta aquí. ¡Mira! ¿Qué es lo más difícil en esta preparación? El balance de la acidez, ¿no? Encontrar el balance de la acidez adecuada para un escabeche, que es presente, pero no es tampoco, no tampoco se despunta, ¿no? Como en un ceviche, por ejemplo, que está mucho más presente aún. Y el trabajo con el pescado, creo que todavía les cuesta bastante filetearlo, porfirmarlo. Yeli, creo que es la primera vez que está fileteando un pescado en esta competencia. Ah, bueno. Eso explica, digamos, la técnica que está empleando. La técnica infame. Mira, es complicado porque un escabeche, cuando alguien no lo conoce muy bien y lo hace por primera vez, si lo deja suficiente tiempo, dentro de todos los ingredientes se empiezan a llevar mejor. Pero como se va a comer con poco tiempo de maceración, es muy normal que se despunte el vinagre, cualquier cosa puede pasar. La verdad, Pelá, yo estoy realmente con mis expectativas en el piso para este plato, a diferencia de lo que... Bueno, hace bien en el fondo, ¿no? Dicen que a veces es mejor esperar lo peor y siempre desear lo mejor. Veremos qué les espera a estos cuatro participantes el día de hoy. ¿Y quién será el alumno o la alumna que abandonará esta competencia para siempre? El rey de la noche, el señor pescadiño. Por favor, no me dé problema, señor pescado, sea amable conmigo. Mi pescadito hermoso, bello, precioso, por favor, pon de tu parte porque si no me van a votar de competencia y no me quiero ir. Este pescadito huele a mar, a frescura. Vamos, pescadito, tú puedes. Había una vez un pescadito. A sumar un pescadote, ¿ah? Bien nutritivo. Vamos a salir bien alimentados el día de hoy. Esto es el último baile. Vamos al todo o nada, todo o nada. Yeli, ¿cómo vas? Señor, es la primera vez que fileteo un pescado. Se nota, se nota. Ya saqué este de acá igual. Ok. ¿Este lo corto a la mitad? Sí, primero lo que tenemos que hacer es estirar el pescado, estirar el filete. Sí. Estíralo bien y vamos a sacar esta parte de la aleta que tiene una espina, ¿ok? Vas a hacer con tu cuchillo, vas a hacer esto acá. ¿Y vas a sacarlo? Sí, sacarlo. Listo, sacas esa aleta y la pones para el fondo. Procura que no tenga nada de espinas. Este es un pescado que se llama lisa, tiene espinas en esta parte central. Te doy un tip para que lo puedas sacar si quieres fácil. Hazle un corte a cada lateral y después levantas. Así. Perfecto. Eso. ¿Al otro extremo también? Tampoco estuve en la clase para filetear pescado, así que estoy haciendo lo mejor, pero ha venido François, que me está ayudando. Muchísimas gracias. Es espina. Esto no lo usas. Te queda el filete totalmente limpio en todos los extremos. Siempre pasa tus manos para ver que no hay espinas. Acá ya no tienes nada. Está limpio. Ya no tengo nada. ¿Ok? Muchas gracias. Listo. ¿Ok? Quiero retirarle las espinitas. Estas son las primeritas, nada más, ¿no? Sí, exacto. ¿Ok? ¿Tienes pinzas? Tengo pinzas. Tengo pinzas, sí. Saca las pinzas. No puedo evitarlo. Te veo, escucho tu nombre y suá, suá, suá. Caramba, suá, suá, suá. Ay, caramba, suá, 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 suá. Acá tengo las, las siento, pero no las puedo ver. Esto, ¿no? Acá. De acá empieza de la parte de la punta, porque las tienes ya elevadas. Ok, ok. Y desprendes. École. Tienes que sentirlo con la mano. Pásale la mano y lo vas a sentir. Eso, ¿viste? Ya lo tienes listo. Y ya está limpio. Ahora, acá tienes una aleta. ¿Ves? Esto tiene que salir. Entonces le metemos el corte hasta acá, en diagonal. Igual la otra. Y retiramos esta pinza. Sí. Y eso lo puedes sacar así, en raspado, si quieres, o con cuchillo, como tú prefieras. Gracias. Amigo. ¿Qué ha comenzado a marchar? ¿Fondo? Ya. Gamotes. Yo, pum, 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 siempre preguntándole a Yeli, ¿cómo va ella? Yo, deberíamos estar ahí, más o menos en sintonía. Eso es como quitarle su buena depilada. Un poco de depilación, con una pinza, agarro los pequeños, espinas, no son pelos, son espinas, y tengo que sacar delicadamente, con fuerza. Esa pinza está buena. Tengo unos pelos en la rodilla, que me crecen solo en la rodilla, no sé por qué. Entonces voy a usar esa pinza para quitarlos también. Gracias. La espina está acá. En los primeros cuatro centímetros del medio, hay espinas. Tienes que tactar y sácalas, con tu pinza, suave, fácil. ¿Otra está? Ya. Una vez que las tienes, las vas a arrancar. Ay, no, estas espinas no las encuentro. Pensé que era más fácil. Acá ya sacamos todas las espinas en una. Ya, el filete está limpio. Ya. Ahora falta este. Acá ya también, está limpio. Tu filete ya está limpio. ¿Y eso no tiene espinas? Eso no tiene espinas. Así que ya está listo. Fíjate bien las escamas. Mira, hay que sacar estas escamas. Acá no siento, acá siento una más. Esta niña se me está escapando, ¿ah? Eso es, vas arrancando a pocos. Tiene espina en la parte de la panza y también tiene tres espinas centrales. Entonces también tienes que tener cuidado. Excelente. Y en la parte de la cola no tienes nada. Tu filete está totalmente limpio. Por acá también tiene espinas, pero está limpio. El otro. Está bien. Tiene las espinas, ¿no? Tiene las panzas. Ajá. Todo eso tienes que sacarlo. Ya. Ya. Ok. Yo en verdad había puesto esto para el camote. Bueno. Participantes, quedan 50 minutos, señores. 50 minutos. Vamos, 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 vamos. Apúrense. Vamos, François. Ven para acá. Ven para acá, hermano. Quiero hacerte aquí unas preguntas. ¿Cómo has visto esos fileteados de pescado? Uno mejor que otro en sí. Hay dos que tienen el pescado mejor fileteado al ras. ¿Quiénes? 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 Tiene el pescado. Diana también lo tiene, lo tiene bien. Bien. Este. ¿Palma qué tal? Palma, sí. Me sorprendió Palma. ¿Qué mal? No. Tiene un buen filete. Ah, ya. Tiene un problema con las espinas. Ah, caramba. Pero ese es el de todos. Leslie ya tenía el pescado cortado. El problema es que el pescado tiene que manipularse con cariño. Con cariño. Es delicado. Y ahí ya le metió mucha fuerza. Pero todos ya sacaron las espinas del pescado. El pescado está limpio, total, que es lo importante. Limpio, sedoso. Conservaron la piel para mantener esa crocantez del producto, sobre todo. Ah, bueno. Pero van bien, van bien, van bien. Bueno, va bien, va bien. Están sorprendidos. Para ser la primera vez que filetean. Me alegra, me alegra que te estemos sorprendiendo aquí en esta cocina. Vas a querer volver. No, de todas maneras. Uy, qué rico, qué ego mío. Voy a hacer mis meditaciones, porque hoy día no sé qué tengo. Tres tips para aprenderte guiones como Jelly Reate. Lo transcribo todo a mano. ¿Todo? Todo. ¿Todo? Y claro, hasta que en un momento ya lo tengo que transcribir sin leerlo. Como Bart Simpson, como Bart Simpson en la intro de los Simpsons. Igualito, tal cual, tal cual. Transcribes, transcribes, de verdad. Hasta que me lo prendí ya lo transcribo sin leer. Qué maravilla, qué tremendo método, qué gran metodología. Otros dos, otros dos, Jelly. Ay, el arroz me va a quedar. Estás revelándome todos tus secretos. Este, ¿qué otros dos? O ese es el único. Ese, para aprenderme ese. No. Me estás distrayendo y quiero hacer mi arroz tranquilo. Entre la Jelly Reate que está cocinando aquí y un personaje que has hecho. Estás distrayendo el arroz. Y un personaje que te va a salir mejor. ¿Ah? ¿Cómo ganaste el beneficio? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo vine aquí. Yo vine aquí y lo hiciste por inercia. Entonces, si algo te funciona, ¿para qué cambiarlo? Jelly Reate. Tienes toda la razón. Bueno, mi última pregunta antes de irme. Dime, dime. ¿Cuál sería el punto de conexión entre la Jelly Reate y cocinera y uno de los personajes que has hecho en toda tu vida? ¿Y uno de los personajes? Uno, uno. ¿Cuál sería el personaje Jelly Reate y cocinera y por qué? Pero, no sé, esta soy yo y esta no es ningún personaje. Pero no, pero no, no hay un personaje. ¿Qué es lo más cercano que has hecho? Blanca, me estás distrayendo. Se cuesta muy hermosa mi arroz. Mi arroz me ha perdido. ¿Cuál es el personaje más cercano a esto que has hecho? ¿A cocinar? A cocinar ninguno. ¿Cuál de tus personajes cocinaría aquí en la cocina de Granchefamos? Yo creería que Vicky Salgado cocinaría. ¿Quién? Vicky Salgado. Vicky Salgado. Pero ella haría, Vicky Salgado es una que tiene un programa de radio que se llama Dímelo Cantando. Ya. Entonces, todavía... ¿Has hecho en teatro o en la televisión? Lo he hecho en internet. Ah, ya. Bien, 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 bien. Vicky Salgado lo que haría es repostería y remojaría. Su galletita en su tecito. Qué maravilla. Gracias por esta... Esto es mucho aceite, ¿verdad? Gracias por esta maravillosa ventana, ventana que nos has dado al mundo de la actuación, Yeli. Gracias a ustedes. Realmente eres una actriz que yo admiro mucho. ¿Podría hacernos un poquito de Vicky Salgado? Ya me voy con... Ah, por supuesto. Vicky Salgado. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer arrocitos. Sí, vamos a mezclar dos tazas de agua con dos tacitas de arroz para hacer un arroz graneadito rico, rico para remojar después de mi galletita del arroz. Qué maravilla. Esto fue cocinado con Vicky Salgado, señores. Muy pronto, nuevamente, directamente desde la estación de Yeli Reate. Excelente. Vamos ahí, sí se puede. Vamos. Me puse muy nerviosa, estoy sudando frío. Ya me cansé. Eres mala y mentirosa. Me está saliendo bien, vamos, vamos, vamos con todo. Vengo de la oficina de la estación de Yeli Reate. Ajá. De una conversación sumamente interesante sobre su método de actuación, un montón de cosas muy interesantes. Bueno, Yeli es una gran actriz. Quería entender en tu vida, Carlitos Palma, qué es lo más cercano que has hecho a estar en la cocina del gran chef famoso. Te conté, creo, alguna vez, trabajar en un café. Trabajar en un café. Trabajar en un café. Y si hablamos del mundo de la actuación, digamos, de algún personaje que hayas hecho, algo por el estilo, ¿has hecho algo parecido a estar en una cocina? Bueno, una vez hice una obra que se llamaba, este, que se llamaba Hasta las patas. Hasta las patas, donde todo salía mal. Donde todo salía mal. Donde todo salía mal. Era muy divertido. Y era lo más cercano que he estado a este momento. Qué bonito. Pero todo salía mal. Exacto. Carlitos Palma, igual, la comedia es como la cocina, ¿no? La comedia. ¿Cuál es la mayor similitud entre la comedia y la cocina? El timing. El timing. El tiempo. Muy bien. Si se cocina demasiado, se va todo el diablo. Perfecto. Entonces, todo tiene que estar en su tiempo. Y si se cocina poco, también. También. Muy bien. Tiempo y temperatura. Temperatura. Tomar la temperatura del público. A ver que el público la está pasando bien o no la está pasando bien. Muy bien. Hablando del tiempo, Carlitos, y de la temperatura. Esto está caliente. Ajá. Y quedan 40 minutos. Vamos. Excelente. Y se puede. Vamos, Carlitos. Vamos, amigo. Vamos. Vamos ahí. Vamos.